Había una vez un niño del colegio Cristiano Lobos que se llamaba Billy jugaba con su nuevo camión de juguete en el arenero, en ese instante iba pasando su amigo Chuck y le preguntó si podía acompañarlo jugando con su nuevo juguete, Billy asintió, a Chuck le gustaba llenarlo de arena pero a Billy le gustaba tirarlo por el tobogán, así que ese desacuerdo se volvió una pelea y Chuck se enfadó y arrojó el camión de Billy y le sacó una rueda, Billy se fue llorando y Chuck se sintió muy triste y arrepentido por lo que había hecho, ese día Chuck habló con su papazo sobre lo que había pasado y le preguntó que qué podría hacer, el papá de Chuck fue al colegio ese día, con sus herramientas arregló el camión y Chuck llevó su propio camión de juguete, así que después de haberse disculpado y hecho las paces, jugaron juntos nuevamente y todos se murieron, fin